Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de una de las triple conjunciones que me he olvidado de publicar. Aparentemente, aunque yo lo hice, pero creo que fue uno de los videos que borré sin querer antes de publicar y no me acordé. Y es gracias a una suscriptora que me acaba de, acabo de ver en mi teléfono, que la suscriptora acaba de decir que pues está esperando por Mercurio, Venus y Marte. Y yo dije, ¿cómo? Si yo ya terminé todas las conjunciones, o sea, las triple conjunciones. Y pues, en los comentarios, pues veo que la señora Fer dice, Fer, no sé. Se dice, hola, esperamos tu interpretación de la triple conjunción de los planetas personales Venus, Mercurio y Marte. Y yo, ¿cómo? Si eso fue uno de los últimos. Gracias por hacerme dar cuenta que, que al parecer es una de las, es el video que borré y nunca me di cuenta que no lo publiqué, porque lo estoy buscando y yo dije, ¿será que nunca lo publiqué y está aquí, pero no lo encuentro? Hasta me busqué a mí misma en el YouTube, poner conjunciones y no están. Y yo dije, ay no, yo, ¿cómo es? Bueno, así que empecemos. Si no saben dónde están ubicados sus planetas en su carta natal, si tienen esta conjunción, si no tienen ni idea tampoco, eh, nada acerca de la astrología y la carta natal, en la descripción de este video y de todos los videos siempre dejo un enlace donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis. Y si no saben, se confunden, no saben cómo poner los datos, en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología, tengo dos videos explicando cómo usar ese enlace, poner los datos y cómo identificar los elementos de la carta natal, ¿ok? Así que, ¿qué es Mercurio? Mercurio es la inteligencia, todo tipo de comunicaciones, el trueque, los negocios, la mente, las ideas, las habilidades lingüísticas, las habilidades analíticas, representa también la educación, la inteligencia, la memoria. ¿Qué es Venus? Venus es el amor, Venus es la pasión, el deseo, el placer, la manera de relacionarnos con otras personas, la manera de conectarnos con otras personas, es la lujuria, es la sexualidad, es la belleza, la creatividad, el arte. ¿Y qué es Marte? ¿Qué es Marte? Marte es el esfuerzo, pero también es la pasión, también es la pasión, ya van a ver por qué hablo de esto. Esa es tamina, la fuerza, la impulsividad, la habilidad para pelear, representa también a los atletas. Marte es mi gata, un momentito. Mi gata que está, ya quería entrar, bueno. ¿Qué pasa cuando ponemos estos tres planetas juntos? Dos, ella está una Venus, ella está una Venus, ella está una Venus, una Venus. Primeramente, aquí hay un sentido de pasión, romance, lujuria, promiscuidad, en la manera en la que los, digamos, los nativos se comunican. ¿Qué estoy haciendo el video? Hay un gran placer en hablar y escribir acerca de conductas sexuales, esas personas, obviamente, pues Venus y Marte en conjunto, y Mercurio, obviamente, comunicación, de una manera romántica, de una manera sexual, Venus y Marte. Aquí, esas personas pueden ser escritores, escritores de un tipo de novelas un poco picaronas, coloridas, románticas, picaronas. Ya, ya, acuéstate. Esas personas pueden hablar de manera energética y apasionada, obviamente apasionada, pues, porque tenemos Venus y Marte, que significa prácticamente pasión, lujuria. Y energética, porque, pues, Marte es impulsivo. Marte, pues, actúa. Aquí, cuando dicen lo que piensan, lo hacen con un sentido propósito dirigido a las relaciones y también dirigido, en cierta manera, de una manera sexual, ¿no? Estos pueden ser expertos en relaciones amorosas, consejeros, en cuanto a relaciones amorosas. Pueden ser también gurús de citas, pueden ser consejeros de romance, pueden ser celestinos, celestinas, pueden ser casamenteros, autores, comediantes y actores. Un besito. ¿Besito? Dame un besito. Dame un besito. Ay, pero estás... Dame un besito. Ya. Tienen tremenda energía y disponibilidad para ganar a la gente a través de su comunicación, de su lógica. Y sensualidad, diría yo. Este impulso sexual que tienen no es solo acerca del llegar al, digamos, llegar al clímax, ¿no? Pero también una forma para relajar sus frustraciones. O sea, más claro, es como una terapia, ¿no? Esa es una manera en la que se relacionan y se comunican con el sexo opuesto. O asignando con el mismo sexo. Para ellos el sexo y la sexualidad es una forma de amor espiritual. Esos nativos pueden ser también acusados o mal comprendidos. Como que a veces la gente los escucha y dicen, ay, es que ese hombre, esa mujer tiene una boca ahí toda pervertida por la manera en que hablan. Siempre, pues, no, 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 no. Siempre la manera que hablan así como un poquito, o sea, de esos temas o siempre van dirigidos como por ese lado, ¿no? Este, sin embargo, no, 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 ella no me deja, mamita, mamita no. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Y, sin embargo, aquí tengo que parar porque es que ella no me deja. Bueno, cuando el sentido de esta persona, o sea, el sentido del placer, el propósito y comunicación de esta persona es convertido en pasión, es difícil, digamos, negarse a este tipo de expresión. Si están buscando, si ustedes están buscando por un tipo de personalidad fogosa, busquen este tipo de conjunción, no, este tipo de conjunción en la primera, en la tercera, en la quinta, en la siete, en la casa siete, en la casa ocho, en la nueve y en la doce. Así que ya saben, si están buscando una pareja un poco fogoso, pues busquen una pareja que tenga esa conjunción en esas casas, repitanla, una, la tres, cinco, siete, ocho, nueve y doce. Ahora, si uno de esos planetas, Marte, Venus o Mercurio, está debilitado, especialmente si está Marte debilitado. Entonces, esa persona puede ser un poco abusiva hacia el sexo femenino, sobre todo el hombre, con esa conjunción. O puede haber también enfrentado esta persona. Sea hombre o mujer, es muy posible que hayan enfrentado también un tipo de abuso en la niñez. Así que bueno, espero les haya gustado esto, ha sido corto, pero conciso. Me disculpan que he tenido que parar y resumir y parar y resumir, pero es que... Ella no me deja. ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¿Quieres decir hola? Me dis hola. Hola. Oh, mamita. Qué gorda que eres. Mira esa lengüita. Y ella está con la lengüita afuera, sí. Sí, mamá. Sí. Esta es mi compañía. Vamos a dormir juntas. Mamá, yo me juntas. Mamá. No, ya, ahora sí. Bueno, espero les haya gustado. Esto ha sido corto, pero conciso. No se olviden de dejar sus comentarios. Recuerden que las cosas cambian de acuerdo a otros aspectos, en qué signos caen. Por eso cuando hablamos de debilitación, de exaltación de los planetas, obviamente hay personas que a veces me escriben y dicen, ¿pero qué significa que estén exaltados o debilitados? Depende del signo. Y ya he hablado de los planetas en los signos zodiacales. Entonces van al álbum, obviamente, las conjunciones, perdón, al álbum de los planetas en los signos zodiacales y ahí van a ver que justamente están, hablo de si está el planeta debilitado, por ejemplo, sol en libra, debilitación. Bueno, los dejo. Importante que dejen sus comentarios por qué resuena, por qué no resuena, que es muy importante, porque así ayudan a otras personas a entender, a ver que también está pasando lo mismo y entender también que ustedes también están pasando por lo mismo y si ustedes han sabido cómo lidiar con esta energía de los planetas, pues las ayudan a esas otras personas también a entender y a poder lidiar con estas energías. Bueno, los voy dejando y ya para mí es hora de dormir. Y esta es aquí ya que dice ya me voy a dormir porque ya es tarde. Vámonos a dormir, me dice. Es que ella es una tremenda. Ella es una tremenda. Ella es gordita. Está gordita. Sí. Bueno, los dejo. Les dices chao. Chao, mis suscriptores. Venga. ¿De qué estás molestando? Mío. Ella con esta. No quiere, no quiere. No quiere. Los dejo. Chao. 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 Chao.